Y que? Que esto ya lo vimos en su momento Y después tenemos también este de Faye El espíritu de Faye En un combate donde nos enfrentamos a Link 9500 de potencia Link No sé si es el momento de probar a Jigglypuff Pero vamos a ir con él Vamos a ir con él igualmente He preparado al espadachín Lo he personalizado, vale? Con los mejores ataques que, bueno, los que a mi más me gustan y todo eso Y también tenemos por otro lado Bueno, por otro lado, contaros que Los aspirantes estos Los que te salen De alguien te desafía o alguien te reta Que cuando a veces se une al plantel Vale, se une al plantel pero no en la aventura Así que, bueno, pues he estado jugándolo fuera de cámaras Porque al final Si no se me va a unir en la aventura, pues Total, ya lo veremos en la aventura en algún momento Imagino Vale No tenía que golpear esa mirada, no? Tenía que haberla cogido Y haberla Tirado a Link Que por cierto, Link se ha llevado una buena, eh ¿Esto qué es? ¿El doble o el fetón o qué? Aunque solamente uno Cuidado que tiene el Smash, eh Cuidado que tiene el Smash Link, por favor Link, por favor Oye, tío Es que no paro de darle Vale, vale, vale No he caído, eh Hostia, ¿qué hacen? Se pone a dormir Se pone a dormir Si hago El especial hacia abajo No sé No recupera salud tampoco No sé ¿Para qué sirve eso? Madre mía Esto tiene pinta de meter bastante, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a tirar esto Que no me interesa Y yo, oye Vamos a reventar a Link Link Que estás en 174, Link Por favor No, no Si todavía nos va a dar un problema Link Link 185, eh Link Va a llegar Va a llegar a 200 No sé qué acabo de hacer Lo he dormido No sé ni cómo lo he hecho ¿Cómo lo he hecho? Os juro que no sé cómo lo he hecho Vale, en el siguiente combate Intentaré mirar los controles Y miraré los taques de Jigretaz Que quizás es interesante mirarlo Antes de hacer nada Tenemos aquí un cofre Música Bueno Bueno, pues eso que nos llevamos Vamos a enfrentarnos aquí a este Bowser Con el espíritu de Herkros Eh, regla Poder de ataque subido Supongo que a Al enemigo Y tenemos en el entorno Suelo pegajoso ¿Tenemos algo que evite esto? Mira, teníamos luz del vendador ahora ¿Tenemos algo para evitar El suelo pegajoso? No No tenemos ninguno No tenemos Ninguno Pues Nada Vamos a poner a Kirby Vamos a poner a Kirby Y lo vamos a meter con Lo vamos a meter con ¿Con quién tenía yo puesto a Kirby? Tenía con alguien No lo sé A ver, potencia bastante Los especiales normales Faye Podríamos poner a Faye El potencial normal de Jigglypuff Es que no sé cuál es Me gustaría verlos ahora Vale, nos vamos a enfrentar a este Bowser El rival será más fuerte Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, pausa, pausa un momento Técnicas Vale, tenemos Desenrollar Eh, Desenrollar Que es el normal Vale Después tenemos Destructor Vale, es Destructor No es el doble bofetón Que es, eh, dándole a un lado Tenemos Canto Que es hacia arriba Vale, es hacia arriba Como he hecho el Canto antes Y tenemos Descanso Para descubrir su poder oculto Duerme pegado a un rival Hombre, Descanso Yo no sé aquí Pero en los juegos normales Descanso lo que hace es Descanso lo que hace es Recuperar la salud Hostia, o sea El Canto no está un poco roto Hola, Bowser Adiós Bowser Bueno, adiós Bowser tampoco, pero Oye Oye, Jigglypuff No está roto con el Canto, tío Pregunto, eh, pregunto Es que ahí he ido a pegarle para arriba Y claro, me he puesto a hacer el Canto Porque es el ataque que tiene El desenrollar no es que tenga un gran efecto Hola, Bowser ¿Qué pasa? Que estás Uy ¿Con el escudo se cubre del Canto? Es como si hiciese protección Oye, a mí el Canto me parece un poco Roto, ¿no? Ahí se ha levantado Se podría haber quedado dormido mientras cae ¿Qué pasa si queda dormido mientras cae? No lo sé Lo que pasa es que Jigglypuff Al final no tiene un ataque demasiado fuerte Me ha dado, pero no me ha dado de lleno Y está en 171 Al final Jigglypuff está muy bien con el Canto y tal Pero como no tiene un ataque demasiado potente Tiene destructor este Pero es que no Es que mirad, es que Hasta que no están en 200 del año o así No soy capaz de echarlo No ha pasado con Link antes, pasa ahora con Bowser No está mal Jigglypuff, ¿eh? No está nada mal Jigglypuff No, 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 no No está nada mal, ¿eh? Me mola Me mola Jigglypuff Pero es eso No tiene un ataque potente para Para echar a los enemigos Vale, pues Nos hemos colado por aquí En principio ya esta parte de aquí abajo Estaría terminada Vale, en principio esta parte de aquí estaría terminada Así que vamos a ir por aquí Al puente Que en principio ya lo podemos Restaurar Vale, están ahí los tres con las hachas Perfecto Y mira, tenemos aquí un baestro Abeja reina Uh, esto del De Super Mario Galaxy Vale, gana este Smash por energía Antes de que se haga todo el tiempo El rival será gigante Vale, es un Pikachu XXL Con el espíritu de la Abeja reina De Super Mario Galaxy ¿Y qué podríamos poner? Ah, vale, joder Estaba pensando Me he metido aquí para poner a uno Claro, me he metido para poner al Al profesor este Que sube un poco la energía En combate de esa energía Vale, va a ser un Pikachu gigante Por muy gigante que sea Si lo puedo dormir ¿Lo puedo dormir? No, no, no He hecho descanso sin querer Yiglipaz, despierta Eh, ha tirado Ha tirado ahí un panal Vale, vale, vale No se mantiene No se mantiene mucho tiempo dormido Vale, están las Abejas atacándome Ah, Pikachu también, ¿no? Me parece Pikachu, si es que no sé para qué tirar nada Pikachu, si es que no sé para qué tirar nada Vale, le he tirado el panal ese a Pikachu Mira, 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 mira Si es que va a morir solo, eh Con las Abejas Lo han matado a las Abejas, eh Yo no lo he matado Vale, pues vencemos a este Pikachu Y nos llevamos el espíritu maestro De la Abeja Reina ¿Y qué podremos hacer ahora aquí? Porque esto tiene pinta Cada vez que hay un espíritu maestro Es porque hay algo, ¿no? Una tienda, un dojo ¿Qué es esto? Ya está disponible la actividad de este espíritu Abeja Reina Vale Es un dojo Vale, es un dojo Y la habilidad parece que es volador Vale Sube defensa, salto y gravedad Pierde ataque y movimiento Vale, tenemos espíritus adecuados para este... Para esto Para esto Vale, pues vamos a dejar por aquí cuatro Lo dejaremos por aquí entrenando Vale, voy a... Pachar por encima de todos los nuevos Y lo que digo, pues... Mira, este que lo tenemos a 99 Es un espíritu de ataque Vamos a poner este también Vamos a poner aquí al... Rabbit Mario Y por último... Venuso, por ejemplo Por ejemplo Vale, pues listo Dejamos esto aquí en el dojo Y nos vamos... A continuar, vale ¿Por dónde? La pregunta es buena Todavía hay algunos caminos bloqueados Pero por aquí Y... Por aquí debe haber algo Por aquí debe haber algo Porque por ahí abajo ¿Veis esa salida de ahí abajo? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? No tengo ni idea Esto sigue sin poder cogerse Necesitamos a alguien que tire bombas Bomberman, imagino Y eso de ahí No tengo claro Cómo se llega hasta ahí Porque por aquí se puede ir Esto ya lo activamos en su momento Y ahora para el escudo, creo Pero ahí se nos queda eso... Es que se nos queda ahí Es que no... No hay mucho más que hacer, la verdad No hay otro camino No hay otra posibilidad O al menos eso parece Vale, pues habrá que continuar Habrá que continuar Parece que ya toda esta parte de aquí En principio diría que la hemos visto Diría que todo esto de aquí lo hemos visto Así que vamos a enfrentarnos a este Que es Wario Con el espíritu de Rey Bulblin y Rey Falco Y nada, pues Vamos a... Vamos a abrir Una nueva zona ¿Vale? Vamos a abrir una nueva zona Vamos a jugar con Jigglypuff Este combate Y puede ser que en el siguiente Ya me ponga la espada Chimmy La espada Chimmy Mola Vamos a dormir a Wario Ahí está Venga Venga Wario Madre mía Es que Jigglypuff Está roto Es eso No tiene un gran ataque Para Para echar Fuera Del escenario A los enemigos ¿Vale? Pero Con eso de dormir Está bastante bien Tío Uf Casi Casi lo dormimos Ojo porque Wario No ha tirado el objeto bien Hola Wario Déjame bajar Uf ¿Cómo se lo hemos liado? Wario ¿Cómo se lo ha liado? Wario Todavía la está buscando Vale Nos llevamos ahí Nos llevamos ahí El espíritu Y en principio Con esto Vamos a despejar un poco Los caminos de nubes Y vamos a ver Que tenemos ¿Qué hay por aquí? Vale Se nos abre una nueva zona Se nos abre una zona Bastante amplia Vale Hay algo Hay algo por ahí Buah Mira la cantidad de espíritus Que hay aquí La cantidad de combates Que hay aquí Qué locura Hay un luchador ahí ¿Cuántos luchadores tenemos? Se nos han abierto Tres luchadores Uno es ese de ahí Hay otro por ahí Por el medio Y otro por La zona de la entrada Digamos normal Que es la que hay Por el otro lado Vale De la serie Splatoon Tenemos a Adolfrito Vale El rival será más fuerte Tras comer Todos los luchadores Serán más rápido Y el rival Irá derechito Por los objetos Hombre Con todos los luchadores Entiendo que Yo también Seré más rápido Entiendo Por todos los luchadores Entiendo eso Si no diría El rival Sería más rápido Bueno Ahí va la Inglin chica Hola Inglin chica Este escenario Este escenario Es un poco Es un poco duro Un poco complicado Venga Vamos a dormirla Perfecto Vale Hostia ¿Has sacado un chansi? ¿Por qué hay un chansi aquí? No sé por qué hay un chansi ahí La verdad Esto es algo de Pokémon Ah sí, sí Hay una Pokémon ahí arriba No sé de qué es No sé de qué es Vale Ahora está el movimiento aumentado Vale Se nota Sí Yo también lo tengo aumentado Pero vamos Clarísimamente ¿Qué era el ataque hacia abajo? Vale No lo voy a hacer Que era descanso Vale Ha salido un Charmander ahí Ha salido un Charmander ahí A tope Esta se está Se está recuperando Se está recuperando con la comida Y no me hace gracia Pero vamos No me hace ninguna gracia Eh Hostias No, no Pensaba que tenía yo el Smash No, no Yo que voy a tener el Smash Lo tiene la Inkling Eh Hola Vale, vale, vale Vale Buf Lo he esquivado Lo he esquivado Vale Lo he esquivado Y ahí está Con el Destructor Y a 0% de daño Hemos quedado Porque hemos estado ahí Recuperando y todo Vale Aumenta la habilidad Tras comer este espíritu Vale Ok Pues continuamos Continuamos con esta zona Que es bastante amplia Vale Por aquí hay un luchador Podríamos ir por aquí Vamos a ir por aquí Vale Tenemos el espíritu de Marilin Marilin creo que era Uno de los vecinos ¿No? Bueno Una de las vecinas De juego de Animal Crossing Y nos enfrentamos a Canela Si Bueno pues Pues vamos Las armas para golpear Son más fuertes Bueno veremos Veremos si son más fuertes o no Vamos a poner al Al espadachín Vale Vamos a poner al espadachín Que la verdad es que mola Mola pero He estado probando también Al karateka Y el karateka es un escándalo El karateka a mi Es un escándalo Tengo Tengo muchísimas ganas Ya de De desbloquearlo Es un escándalo Tío De personaje El karateka Vale Vamos contra Canela No debería ser Un combate complicado Sabes Es Canela Bueno Ahí está Spectre Junior Vale Tenemos este ataque Vale Tenemos este Que es el ataque lateral Que veis que Bueno pues Hostias Como me ha bloqueado Vale El ataque lateral Que veis que Mete bastante Y después tenemos El ataque normal Bueno a ver El ataque especial normal Que es en el sitio Que empieza a mover la espada Toda hostia Sabes Vale pues Bien ha sido un combate fácil Como esperaba Y el espadachín Mola eh El espadachín Lo vamos a dejar Un ratillo Vale bien Me ha gustado A ver Tenemos dos caminos Si vamos por aquí Hay que hacer tres combates Si vamos por aquí Solo hay que hacer uno Vamos a ir por aquí A ver Al fin y al cabo Voy a hacer todos los combates No pero si vamos por aquí Pues vamos a llegar antes De la serie Metal Gear Solid Tenemos a Hal Emerick Nos enfrentamos al Dr. Mario Que va con una bata negra Pues ok Derruta al luchador principal Para ganar Ah vale Que también nos vamos a enfrentar A Ro A Dr. Mario y a Ro El enemigo intentará huir de ti El rival será de metal A ver El rival va a ser de metal Y va a huir de mi A ver Por mucho que huya Lo voy a acabar alcanzando En algún momento Voy a llegar hasta él Sabes Mario es para que anda Vale Vamos a meterle A Ro También Vale Ro se ha quedado abajo No Casi Habría molado Habría molado Tenerlo fuera Hola Mario Mario está a 116 Voy a ir a por Mario Vale Le he metido ya a Ro A ver A ver A ver Ro Que eres un poco pesado Crash Mario está un poco pesado Con huir Con el tema de huir Está un poco pesado Venga ya tío El Ro Este está pesado Ro 116 Y 138 Madre mía Revientalo Por favor Por favor Venga ya Que tienes más final No no Si espérate Si se va a liar El combate al final No 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 Si al final Vale He dado a Mario Gracias Madre mía Por favor Creo que había conseguido yo El es más final Ahí eh Creo que había conseguido yo El es más final Tarde Tarde pero bueno Ro Ro Pesado eh Ro Bastante pesado Y además que no No retrocedía No le metía ahí los golpes Estaba ya en más de 100 de daño Y Y ahí seguía el tío Aguantando En fin Vale Hay muchos espíritus por aquí Como veis Pero lo primero que vamos a hacer Es ir a por este Luchador Hay unas escaleras por ahí Que seguramente tengan Esa parte de abajo Vale Hay bastantes caminos Hay bastantes caminos Si abrimos este espíritu Podemos llegar también Al luchador que hay por allí Hay otras escaleras por ahí Que también bajan Es bastante amplia Esta zona de aquí eh Es bastante Bastante amplia Pues aquí tenemos Al luchador Entrenadora De Wifit A ver Vine buscando cobre Y encontré cobre He encontrado cobre No he encontrado ahora En fin Mira que luchadores eh tío Entrenadora de Wifit Pues no sé Se me queda Se me queda muy corto Entrenadora de Wifit Entrenadora de Wifit No sé Es que no sé No sé Pues no es que me No es un personaje Que me ilusione Habéis visto Cómo ha subido tío No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Se ha rayado Ahí se ha rayado El personaje No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho tío Ha hecho el ataque lateral Creo No sé por qué ha hecho El ataque lateral ahí En fin A ver No 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 es un combate difícil Hola entrenadora de Wifit ¿Qué tal? Es que no tiene nada que hacer La verdad Es que no sé Es un personaje que Lo probaremos Lo probaremos Pero seguramente Lo use un combate Y poco más No es un personaje Que me ilusione demasiado Se escucha algo Se escucha como Pues como la entrenadora de Wifit Hablando En el juego En fin La entrenadora de Wifit Se une bastante Bueno Ahí está Ahí está Vale Vamos a Sí Me la voy a poner Vale Para probarla Al menos un combate Pero no No me ilusiona No me ilusiona Es una realidad Vamos a ponerla Y ya está tío Cumplimos Vamos a cumplir ¿Vale? Cumplir es Usarla un combate Mínimo Y ya está Ya con eso Cumplimos Con este personaje Vale Vamos a No Le he dado otra vez Quería salir Quería mirar las habilidades Creo que es momento ya De mirar habilidades A ver si Tenemos ya para poner La habilidad de 100 puntos La de los ataques es más Sería interesante De ponerlo Venga ya Tenemos 99 Tío Me está vacilando Bueno pues Tenemos 99 Habrá que combatir Una vez más ¿Qué posibilidades tenemos? Podemos ir por aquí arriba Podemos ir por aquí arriba Vamos a ir por aquí arriba Vale El Street Fighter Tenemos a Dan Y nos enfrentamos a Ken Que seguramente también sea El Street Fighter No lo sé Vale Es un smash por energía Vale Pues vamos con la entrenadora Con la entrenadora de Wifi No sé No sé ni qué ataques tiene Este personaje A ver Este es el golpe Esto que estoy haciendo Es el golpe Madre mía Esto va a acabar mal Vale Vale Puede saltar un par de veces Y tal Vale Este es el Street Fighter Se ve ahí el logo de SF Vale Tenemos eso Ojo Le tiramos una Le tiramos una pelota Tío Bueno 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 Oye Igual no es ni mal personaje Vale Hay que seguir Hay que seguir probando Voy a probar más Porque es que Hemos visto El ataque normal Y el especial Hacia un lado Que es el de tirar la pelota Vamos a ver el resto de ataques De este personaje La verdad es que No sé Ha reventado ahí muchísimo ¿No? Ha sido una locura Como ha reventado ahí Tenemos aquí Enrizo De Splatoon Nos enfrentamos a Morton Y tenemos Que el rival se moverá más rápido Y el rival será más fuerte Condiciones completamente Favorables Las que tenemos Sí Sobre todo favorables Vamos contra Morton A ver Morton ¿Qué te cuentas? Morton va a caer Va a caer Pero vamos Morton va a caer Pero vamos Vale, vale, vale A ver Tenemos la pelota Tenemos este ataque En el sitio Dios ¿Qué es lo que le tira Un Kamehameha o qué? A ver Otra vez este tío Ahora sale ahí Porygon Ojo Sí, sí, sí Es como Es como un Kamehameha No me jodas Es como un Kamehameha Lo que tira Vaya Vaya He fallado ¿Qué es eso? No sé qué es eso A ver, a ver, a ver Me gustaría probar el resto de ataques Y ya nos quitamos este personaje A ver Oh, recupera salud Vale, recupera salud Al darle Al darle dentro del círculo Ojo, ojo No está No está nada mal No está nada mal Al darle hacia abajo Lo que hace es recuperar salud Sale el círculo ese Y supongo que cuanto más Y cuanto mejor lo dejen Pues más Más te curará Ojo No es No está ni tan mal Doctor Mario Viene buscando cobre Yo encontré cobre otra vez Tío, no sé Quiero un personaje más Más potente No, no sé, tío Doctor Mario Al final es una variación de Mario Ya tenemos a Mario Y el tema de La entrega de Wifi Pues evidentemente no es No es Del todo de mi agrado Igualmente vamos a seguir con ella Igualmente vamos a seguir Porque no hemos terminado de ver los ataques La verdad A ver, el ataque hacia arriba No, mira, el ataque hacia arriba es Con los aros, vaya A ver, vamos a pegarle un cabezazo ahí, tío Vale, es que hasta que no desaparece el balón Ah, vale, es que el balón se puede seguir usando Vale, y hasta que no desaparece No puedo volver a tirar este ataque No, no, tiene todo sentido A ver, no tiene sentido que se saque un balón de la nada Pero A ver, dentro de poco sentido que tiene Está bien planteado Vamos a decir Oye, me está dando una Me está dando una El Mario este con la pistola Ahí está ¿Qué pistola es esa? A ver A ver A ver No, a ver si Mario me deja No, es que Mario no me va a dejar Vale, Mario no me va a dejar Eh ¿Qué hacemos, tío? Porque Es que no sé No tiene ataques tampoco muy potentes Le pasa un poco como a Jigglypuff ¿Veis? Ahí hemos curado Eh, bueno Bueno No está del todo mal Tenemos al Doctor Mario como nuevo luchador Y vamos a poner al Doctor Mario Dentro de la hora de Wii Fit Bueno Bueno, ahí está Ahí está Ahí está Pero no lo veo Un personaje diferencial Eh, como puede llegar a ser Kirby Como puede llegar a ser Bowser, ¿no? Eh Y no sé quién más Puede ser diferencial El espadachín mío Aunque no lo parezca Es diferencial, eh Tiene uno de los ataques Que no son malos Y sobre todo el Karateka El Karateka a mí Tengo unas ganas de desbloquearlo Increíbles, eh Porque está bastante Bastante roto Vale, vamos a seguir Por aquí Y ya conectamos Con la parte esta de aquí De la derecha Y tenemos al Aldeano Con un espíritu de The Legend of Zelda Que es Tingle Pues vale Derrota al luchador principal Para ganar, vale Vale, vale, vale Hay un Aldeano Que es este El Aldeano de camisa azul Porque después hay uno De camisa morada Otro de camisa amarilla y negra Y el otro es Link Vale, hay que reventar Al Aldeano azul Eh 9000 de potencia Vamos a dar paso A Kirby Kirby Es tu momento, vale Doctor Mario Tendrás tu momento Pero ahora Vamos a poner a Kirby Vamos a ir con Kirby Vamos a ir con Kirby Vamos a cargar un martillazo Y reventamos a este enemigo Rápido Vale, va a ser el objetivo De este combate Vamos Vamos a por ello Kirby Todos confiamos en ti Todos somos Kirby Todos somos Kirby Tienes que reventar Al Aldeano azul A ver A ver Supongo que se va a diferenciar bien A ver Ah mira si está aquí solo Ya no está solo Vale, este es Link niño Vale Ya no es nadie Hostia Me ha hecho el lío con los globos Vale Me he tragado a un Aldeano Vale Ahí está No Vale Ahora sí Vale, un par de martillazos El primero Si hubiese metido Hacia el otro lado Lo habría reventado seguro Vale Mira, este Nos da antisueño Es un espíritu Que nos da antisueño Ya teníamos uno así Si no me equivoco Supongo que si unimos los dos Pues evitamos completamente dormir Cosa que no está Nada mal Vale Pues me parece bastante correcto Conectamos esto Con lo que ya habíamos visto De esta zona de aquí Y bueno Pues ahora tenemos la posibilidad De abrir este camino O de seguir donde estábamos Que es lo que vamos a hacer Vamos a seguir donde estábamos Porque esta zona ya es Bastante abierta Tenemos aquí a Springman Uh Karate Kami Con el espíritu de Springman De Arms El rival da puñetazos Y codazos más fuertes El rival salta más alto Como he dicho Pues vamos a desafiar Vamos a desafiar Tío Vamos a ir a por el Karate Kami Quizá tendría que haber puesto Al espada Chimbi Contra el Karate Kami Había sido sin duda interesante Vale Ojo que me hace aquí la plancha Al Bowser ¿Qué pasa si me traigo El Karate Kami? No lo sé No, venga tío En serio Me han pegado la patada La patada desde lejos Tío Anda, mira Que te puedes salir del ring Bueno, y te puedes subir Allí arriba y todo Me parece Vale, vale, vale Vamos a cargar el martillo Vamos a cargar el martillo Ven para acá Venga ya tío En serio Bueno, bueno, bueno Ningún problema Tiene más daño el que yo Hola Muy buenas Tardes ¿Qué tal? Es que Kirby 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 está roto Kirby está roto Vale, pues tenemos el espíritu de Arms Que es un espíritu de nivel 3 Neutro Cosa que no está Nada mal Y aumenta el ataque de los puñetazos Que claro Ya ahí habría que mirar los luchadores que yo llevo No todos pegan puñetazos Vale, nos dan 500 puntos espíritu en este cofre Que no está nada mal Por aquí abajo Vamos aquí, ¿verdad? Sí Como me imaginaba Y por las otras escaleras Pues supongo que también bajaremos a A la otra zona Pero ya veis, ¿eh? Es bastante Bastante Amplio Bastante grande esto, ¿eh? Es muy muy grande De hecho todo esto Hay muchos espíritus por aquí Mira, aquí tenemos un maestro We balance both La tabla La tabla del Wii Fit Hoy estamos con Temática Wii Fit Pues vamos a hacer esto Vamos a poner al Dr. Mario, ¿vale? Que ya, en principio A ver, contra la entrenadora A Wii Fit Creo que vamos a poder ir con Con el Dr. Mario No sé qué trajes tiene La verdad Pero vamos con él A ver qué trajes tiene No soy mucho de mirar los trajes Porque es que la verdad es que No sé Hay pocos trajes Que queden bien realmente Bueno Trajes, apariencias, ¿no? Supongo que se me entiende Hay pocas apariencias Que realmente queden bien Hay muchas que están muy Muy forzadas, tío Que realmente no me gustan nada Por eso no No uso mucho el tema apariencias Al comienzo de la serie sí, pero Como que ya no Mira, ahí está la tabla Ahí está la tabla a tope Que no sé Estará ofreciendo apoyo A ver, vamos a parar un momento Vamos a mirar las técnicas Tenemos la Mega Vitamina Tenemos La Super Sabana Super Salto Puñetazo Y Doctor Tornado Vale Si le tiramos esto Le tiramos vitaminas Toma vitaminas Toma vitaminas Toma vitaminas Toma vitaminas Que personaje más raro, tío Doctor Mario Bueno, la entrenadora La entrenadora de Wi-Fi Te ha dado muchos problemas Como habéis visto Vale, pues la tabla de La tabla del Wi-Balance Esta, pues Supongo que será un dojo No va a ser una tienda ¿Verdad? Es un dojo que va a entrenar algo ¿Verdad? Peso ligero Vale Peso ligero Que mejora movimiento y salto Pierde ataque, defensa y gravedad Vale ¿Tenemos espíritus para esto? Sí Tenemos espíritus para esto Realmente esto no sirve para nada Porque yo después estos espíritus No los utilizo Es que ¿Creéis que voy a utilizar un espíritu de nivel 1 Teniendo de nivel 3? Que son bastante más potentes Pues no No voy a utilizar los de nivel 1 Pero bueno Yo los pongo ahí Y que por lo menos tengan ahí su habilidad Monita Nos enfrentamos a Rob Monita que es de Nintendo Land Rob la verdad Es que no sé de qué es Rob es de Rob Sin más Creo que sí No lo sé Bueno Nos enfrentamos a Rob en En el estadio de Pokémon No sé si tiene un nombre Creo que no tiene un nombre esto Es el estadio Pokémon sin más Bueno Rob es del juego ese que Es que por cierto Ese no es el tipo El tipo este Q De De los espíritus Ese que tiene ahí Rob Hostia no sé si os habéis dado cuenta No he leído yo las condiciones de combate Pero Teníamos 999 de daño los dos No me he fijado antes en las condiciones de combate Hay que decirlo Hay que decirlo que no me he fijado Y podría haber perdido perfectamente Pero bueno Hemos ganado Hemos vencido a Rob Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Si se llama Cracks Vamos a poner No sé Para acabar Planta piraña Vamos a poner la planta piraña Para acabar Adiós